Estamos en el último día de feria y aquí los vamos a invitar para que hagamos un recorrido. Veamos vídeos de todo durante estos tres días. Hemos tenido artesanía, bisutería, gastronomía y de todo. Por aquí tengo a alguien que siempre, siempre mantiene muy activa en este tema de las ferias. Y estoy aquí con doña Mercedes de Happy Pets. Vea, esto es el stand número 28. La cogí así de una, pero esto es así, tranquilita. ¿Cómo está doña Mercedes? Bien, Sebastián, ¿qué más? ¿Cómo le ha ido esos tres días de feria? ¿Cómo ha visto todo? Excelente, muy bien. Nos ha ido súper bien. ¿Buen balance le deja esto? Sí, claro. Y que más que vamos a conocer nuestros productos a otras personas que no los conocen, a otras regiones también. Muchas gracias, doña Mercedes. Por aquí les tenemos también a otro de los artesanos y de los emprendimientos que estuvieron participando. Y es Suculentas PH, importantísimo porque hacen todo el tema de impresiones de la materia en 3D. Que es un particular bien interesante. Por aquí los invito. Ahora es el turno suyo porque ya me habló él. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo les ha ido esos tres días? Súper bien, súper bien, súper contentos acá en la feria. Qué bueno. ¿Y han vendido bastante? Bastante, mucho. Gustan mucho todas nuestras suculentas y nuestros cactus. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver si de pronto alguien por ahí particular, un ciudadano particular nos quiere compartir. Aquí tenemos a los otros amigos de Telepatía 512. Ellos también han estado muy activos. Bueno, pero por aquí tenemos los visitantes a esta expoferia. Amigos, muy buenos días. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha visto todo lo de la feria? ¿Cómo le ha parecido? Muy bien. Está todo muy bonito y mucho emprendimiento. Bueno, pues nos llamó la atención lo del macrame que estuvo allá y pues decoraciones y como cosas para la mujer. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Bueno, y ese es el balance entonces que deja este último día de Expo Venta. De todo hemos podido encontrar. Como ya pudimos escuchar por parte de algunos amigos artesanos y también de emprendedores, balance positivo lo que les deja. Y es lo que también a nosotros de Díazocuar también nos deja con mucha alegría tener esa participación, esa efusividad con todo lo que ustedes han podido disfrutar en esta Expo Venta de Arte, Artesanías y Bordados. Cartago hecho a mano. Cuando apoya y usted adquiere un producto artesanal, un producto de esa persona que está allí vendiéndoselo, adquiere un producto hecho con amor, con pasión y con mucho cariño. Así que los dejamos y todo este resumen y todo lo que se estuvo viendo esos tres días lo pueden ver en las redes sociales de Azocuar Cartago.